¡Suscríbete al canal! Supongo que sí tengo... Stealth, ¿no? Vamos a probarle Supongo que es con sigilo Capa de invisibilidad Vale, capa de invisibilidad Los enemigos no me atacan mientras no tenga armadura Ojo de la gorgona Grande, Carlos Peña Mi campo de visión se reduce Anillo corrupto Añade cuatro escudos rotos A ver Coño, que alto está esto, ¿no? La madre que me parió Eh... Voy a bajar un poquito de todo, eh Me acabo de cagar Vale Vale, los enemigos no me ven Mientras no tenga... Armadura Broken shield Hace dos años tu armadura O sea, aquí no me ven Vale, entiendo O sea, pasas completamente desapercibido Entiendo Hay que reducir el poder Coste del poder Rubí Las cartas de dinero Tienen la probabilidad De curarme uno de vida No es malo, eh Pero voy a coger esto Para reducir El coste de mi ultimate Que es muy caro Si cojo cualquier cosa Me muero, ¿no? Vale Entonces tengo Esto por aquí No puedo coger la vida, tío Es que tengo armadura Vale Carne divina Es complicado, eh Toma ¡Vamos! Vale Si llego al boss Sin armadura Y con el mana cargado Le puedo reventar Ticket dorado Añade dos cartas Perdón Dos cofres de mercader En los niveles El martillo Cuando atacas a un enemigo Haces uno de daño A los enemigos visibles Está muy bien, eh Y el escudo flamígero Gano protección Me voy a llevar el martillo Vale Entiendo el personaje Pero hay que ir con mucho cuidado Con este personaje, eh Vale Broken shield Broken shield ¡Eh! Laboratorio Personaje nuevo Van a la casa Tontito Pusión de maná Dinero Ah, bueno Me toca pegar Es un robot Creado artificialmente Del fuego Y el hierro Acerti Es un robot Que resiste Cualquier cosa O casi Que guapo Hemos desbloqueado A A A A A A A New character A A 30 Uno de vida Y 20 De armadura Este Tiene que estar Guapo Este personaje ¿No? Vale Entonces Aquí Aquí Necesito maná Tío Maná Gente Maná Me puedo comer 5 y curarme Vale, maná No, la armadura Bueno, de todas formas no podía matarle No tenía el maná cargado Carne Estatus al azar, positivo o negativo Después de ser atacado por un enemigo Vale Bueno, es una carta de ven... Eso está muy bien, eh Anillo de venganza Si tienes menos de 4 HP Después de ser atacado, activas tu poder Voy a llevar esto ¿Qué es esto? When your goal total is even ¿Qué significa even? Even es como más allá, ¿no? O algo así Vale, full hell Vale, me gusta mucho este personaje, tío Me gusta bastante, me está molando Cofre de los muertos Voy a abrir cofre de los muertos Fíjate Cuando compras una carta Ganas inmunidad por 2 Las pociones de curación Te curan la ceguera Y las cartas de pociones Me dan 1 de avaricia Un poco pocho todo, ¿no? Ah, no quiero coger eso Pero toca hacerlo Vale, tenemos el poder El poder hay que mantenerlo a toda costa Bien, me quito la armadura Fantástico Y me pones un escudo delante ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! Mmm Me gusta mucho esto, ¿eh? ¿Y el kiwi que hacía? Vale Vale, vamos bastante bien Así Así Vale Puedo hacer así O así ¿Cuántas ya es? No, si lo cojo me va a atacar a mí Así que así mejor Bien Encontré los muertos Vale Sigilo por 2 cuando empiezo un nivel Cuando ataco a un enemigo Gano avaricia y protección Menos 1 a los enemigos Más 5 a los bosses El collar este, ¿no? Otra vez me pones un escudo delante, tío Pero Bueno, mejor Mejor porque no tengo el mana cargado Cuando ataco a un enemigo Gano steel por 2 Vale ¡Olé! Ladita ¿Esto estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Vamos por aquí, ¿no? Esto Hay que pegarse ahí Corazón está muy bien Time shield Cuando empiezo un nivel Gano 1 de durabilidad armadura Por cada enemigo que me ataque En el nivel anterior Escudo de bronce Añade un escudo a los futuros niveles Me voy a llevar esto, ¿no? Bueno, puedo llevarme el time shield No No quiero protección No quiero ningún tipo de protección ¡Auch! Vale Esto por aquí Esto por aquí Necesito maná, tío Como sea Maná Corazón viviente Reemplace los corazones Por cartas de objetos Vale Otro collar de invisibilidad Maná, tío Gracias Vale, viene vos Toma Las cartas de maná Infligen dos años A los enemigos cercanos Está muy bien De hecho, ya la tengo Por lo cual, puedo hacer cuatro Si cojo eso Tres durabilidad No sé cuánto Una carta de cofre Porque cada corrupto Vale Esto no está mal Pero voy a coger el hacha Mercader Libro los venenos Incrementa la probabilidad De que los enemigos Suelten cartas de veneno Carne de monstruo Cuando un enemigo me ataca Tiene un 25% de probabilidad De infligirme poción Por tres Tengo que coger uno ¿Vale? Porque así reduzco Aún más el poder Vale Pues por aquí Por aquí Por aquí Tenemos poder Estupendo Rompemos armadura Aquí Calis De la maldición Añade cuatro cartas De veneno Y me da cuatro monedas Vale Me protejo Se está liando esto Un poco Hostias Lo estaba haciendo bien Para hacer mi primer try Hostia Cuánta luz Entra mucha luz De la calle De la ventana Venga Volvamos a intentarlo Es complicado Tío Porque más adelante Como tengas un poco de armadura Los enemigos te llegan a pegar Te pegan de ocho Y de nueve Y te parten en dos Vale Oro 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 Poción Esto por aquí Es que no tengo por qué pelear Con nadie realmente Esto por aquí Esto por aquí Maná Esto por aquí Así Bueno Contra algunos hay que pelear Obligatoriamente La esmeralda Mejora el efecto de la codicia Me da un más uno A las cartas de espada Y me hace inmune A la ceguera Lo he pillado todo Vale Maná Maravilloso Tengo dinero Tengo diez monedas No voy a hacer nada Yendo por ese Bien Bien Perfecto Joder el escudo Tío Es que parece que está hecho a posta Que me pongan el escudo ahí Parece hecho totalmente a posta Ese escudo No tengo mana Uff Orbe de muerte Cuando usas el poder Influye uno de daño A todos los enemigos visibles Por cada ítem corrupto Vale La tienda esta Lapiz lazuli El oro Vale Amatista Mientras tengas stealth Ganas uno Gold coins Gana varicia por dos Después de ser atacado Voy a llevar esto Y poco más Pero estoy muy jodido De hecho creo que voy a perder Uno más Uno más La primera La primera run fue perfecta Para conseguir reducir el coste del poder Y con el coste Y relacionado al coste del poder Puedes llegar a matar al boss Casi de gratis Bien Es que este escudo Aquí está puesto A propósito Me parece increíble Pero bueno En este caso me ha ayudado Para legendaria Añade tres cartas De espada En futuros niveles Unreal gift Me han dado esto No obtendrás recompensa Al final de todo De cualquier nivel Este no se puede stackear Esta carta corrupta Tiene efectos negativos Voy a llevármelo Vale Esto aquí Esto por aquí El mercader No voy a armar nada Vale Bien Pero necesito El escarabajo azul Para reducir el coste del poder Lo necesito muchísimo Es prácticamente vital Ay semanada tío Vale Son cartas corruptas Ah no Comunes Vale Me llevo la pluma Nada Estoy muerto Ay necesito reducir el coste del poder Tío Si no reduzco el coste del poder Es demasiado caro Vale Que sea el pepper Ah no me interesa Ostias Pega muchísimo A los enemigos Ahora Que está pasando Bien Tres durabilidad Cegueras Cuando empiezo un nivel Ganó una durabilidad Porque era corrupto Ante mi inventario Y el scroll Incrementa la probabilidad De raros y legendarios Perfecto El scroll es muy bueno Uno de vida más Maná Como sea Hay que ir a por el maná Vale Que es mejor Me quedo a uno de vida Wow Bestos más uno To healing potion cards Menos uno shields Eso es bueno Bien Bien Vale Tenemos maná Pero voy a por vida Vale Vale Fantástico 4 de veneno Tío Eso me acaba de doler No No Este escudo No A ver Puedo comer aquí Y me pone Soto Parece que está hecho A posta Lo del escudo Ahí Protection Minus tenga ceguera Menos uno A los enemigos Me lo voy a poner Vale Tengo maná No podía ganar eso Creo que no había camino Ahí posible El monstruo del lago Vale Última run Tú Maná por favor Gracias Veneno Bien Más maná Bien Muy buena esta Tío Muy buena esta Más uno a las espadas Aunque espadas no hay ninguna Inmune a la ceguera Y cuando uso el poder Inflijo uno de daño A los enemigos visibles Y recibo blindes por 3 Venga va Voy a llevar eso El hada Uh que bien Muchas gracias Vale Voy a darme el escudo Más escudo Por ahora Esto me ayuda bastante Esto por aquí Esto por aquí Ceguera Maná Maravilloso Es increíble Está hecho a posta Tío Está completamente Hecho a posta No tiene sentido Flaming sword Tengo una probabilidad De infligir uno de daño Prior to enemy attacks Vale Estoy por llevarme estar Más bien Para cuando cojo cartas de veneno Infligir dos daños En enemigos cercanos Me gusta mucho más Creo Tomate Me curo 3 Cuando empiezo un nivel Vale Creo que es worth it Dinero tengo Muy poquito No merece la pena Es una pasada La siguiente carta de veneno No me aplica veneno Y se destruye Cuando compro una carta Gano inmunidad Y mientras tenga steel Vale Necesito lo de reducir El coste del poder Es vital Es vital en este personaje Recocir el coste del poder Ya badme loco Pero me parece vital Creo que empieza a haber Demasiados enemigos ¿Verdad? Vale No ha estado mal eso Token del mercader Puedo cambiar eso Daga de veneno Segunda daga venenosa O sea que inflijo 4 ¿No? Cuando cojo una carta de veneno Businesswoman El diamante No me interesa La verdad Anillo de venganza No me vale Anillo de venganza Con este personaje Más uno A las pociones Y a las cartas venenosas Los cofres me dan 5 de oro Y 2 de ceguera Voy a dar la miel Vale Podría gastar el poder En este tío Y rezar Porque me vuelva a salir Vale Cuerno del monstruo Cuando pierdas toda tu armadura Ganas steel por X Cuando pierdo toda la armadura Gano steel por X No lo necesito Ya tengo steel Cuando no tengo armadura Vale Maná Más maná Por favor Dios Ay Que difícil es Este personaje es muy complicado Este personaje es terriblemente complicado Pero bueno Hemos avanzado un 5% más Y hemos desbloqueado ¿Cómo se llamaba? Stety Stety Inventory Bloque de hierro Las cartas de corazón Te dan 6 de armadura Pero no te aumentan La vida máxima Dice Aleatoriamente Reemplaza todas las cartas De pociones Y venenos Por protección Dinero Y escudos rotos Orbe corrupto El valor de los escudos No incrementa Con la proyección del nivel O sea que cuanto más lejos llegues Los escudos y granados Te dan 2, 3 o algo así Te da 5 de durabilidad de armadura Eh, estoy que probarlo en el siguiente episodio Y luego con el robot Desbloqueas a Nasus Y con Nasus desbloqueas pues Lo que sea esto, ¿no? Eh, bastante guapo Este juego está muy guapo Muy, muy guapo Y sigue estando en early access Creo que aún no ha salido, ¿eh? Creo Hostia, madre mía Soy Dios Cuánta luz Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil